Que bonita chaparrita Llegaré los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la dejo a ver Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches da sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que lo oigo hablar Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Y ahí te va otra vez mi chapi Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches da sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que lo oigo hablar Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Del amor de esa mujer No tardan en saber Gracias por ver el video